Aquí estamos, el día llegado. Vamos a instalarlo en macOS Big Sur desde cero para todos los sistemas, Intel, AMD, todos. Yo lo voy a hacer paso a paso y les voy a explicar qué tienen que hacer. Y vamos a instalarlo Big Sur desde Windows. Y no solamente vamos a instalarlo, les voy a enseñar cómo hacer el Dual Bot, es decir, bootear Windows y macOS desde un sistema. Yo hice un vídeo hace un tiempo de esto y ha sido un vídeo que ha tenido mucha aceptación. Y mucho más estaba preguntando, haz otro vídeo moderno, más nuevo, con Big Sur y demás. Big Sur no se podía instalar, de hecho, usando MacOS, que es el programa que se recomienda para descargar los sistemas operativos desde Apple, desde Windows, ese ya no funciona para Big Sur. Hay un nuevo método que ustedes, porque se han suscrito a mi canal, se enteran lo antes posible. Y, por supuesto, yo lo descubrí y ahora se los voy a dar. Yo no doy crédito a nada, chicos. Yo sí doy crédito a las cosas que yo he descubierto. Y como les he comentado, van muchos vídeos. Hay muchas cosas en la guía que están mal. Y yo las he arreglado y se las he mostrado a ustedes. Pero el crédito total de este tipo de tutoriales y demás, bueno, yo soy el que los hago para vosotros. Pero la creación de la guía no es mía. La creación es de Dortania, los chicos de OpenCore. Siempre van a ver mis vídeos que yo voy a la página web oficial y todo lo hago desde allí. Por el tema de que quiero dejarlo bien claro, no me gusta darme crédito a las cosas que no creo yo. Y en este caso, toda la guía la han creado ellos. Yo simplemente soy el que la ejecuta. Y si tiene algún fallo, lo testeo, hago la prueba y lo solucionamos juntos y que hay que cambiar algo, pues lo hacemos. Entonces, el vídeo de hoy, doble boteo, Big Sur, Windows, instalación desde cero. Windows no lo vamos a instalar porque bueno, todos los que estén viendo este vídeo, imagino que se van a instalar Windows. Y bueno, para hacer el vídeo hay que estar en Windows. Entonces, por lo cual, ya todos tienen que tener Windows. Sí, les voy a enseñar cómo tienen que hacer el boteo y les voy a explicar todo. Y nada, si no se han suscrito, por favor, paren un momentico el vídeo, vayan aquí debajo, presionen el botón suscribirse. Gracias a todos los que se han suscrito. Gracias a todos los miembros que han usado la membresía de Patreon. De esta manera me ayudan muchísimo a seguir comprando más piezas y demás para seguir haciendo un nuevo vídeo. Pues, solo quería agradecerles a todos y también a todos los chicos que se suscriban al canal. Dan like a los vídeos. Que yo sé que no todos tienen dinero para suscribirse y apoyarme de esa manera, pero bueno, se agradece muchísimo que me apoyen compartiendo mis vídeos, compartiendo mi canal, dando like y dejando buenos comentarios o malos comentarios, simplemente cualquier tipo de feedback es bienvenido. ¿Vale? Entonces nada, vamos con el vídeo. Como ustedes pueden ver, ya estará terminando, bueno, de descargar, porque esta versión se descarga de internet. Y luego la edición va a ganar todo el proceso, ¿vale? Muy buenas, vamos a empezar con el vídeo. Primero vamos a ir a la web, mi página web, y aquí vamos a ir a website. Perdónen, primero van a mi canal de YouTube y luego van a mi website. Si están en mi canal de YouTube y no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Les estará por aquí un botón rojo con suscribir. Y una vez que estemos en la web, vamos a ir a descargas, y aquí vamos a descargar OpenCore. ¿Vale? Déjenme ver qué descargas tengo yo, para borrarlas, para no confundirnos. ¿Vale? Ok. Vamos a descargar OpenCore. Y descargamos aquí la última versión. Aquí está. Release. ¿Ya? Ok, ese es el primer paso. Cerramos aquí. Y ahora vamos a minimizar todo esto. Yo borro este OpenCore también, para hacerlos todos juntos, ¿vale? Yo lo había descargado ya. Entonces, vamos a la carpeta de descarga. Y copiamos aquí. OpenCore. Y lo extraemos. Madre mía. Bueno. No era la idea. Vamos a borrarlo nuevamente. La idea era aquí. Ya. Aquí está. ¿Bien? Entonces, vamos a descargar Big Sur. ¿Vale? Hay un método nuevo que yo descubrí hoy. No sabía que había un método nuevo. Y lo descubrí, se los voy a enseñar cómo es. Lo que tienen que hacer es, abren aquí, OpenCore. Aquí dentro van a Utilities. Y van aquí a Mac Recovery. ¿Bien? Y lo seleccionan así. Vamos a ir ahora a Terminal. En mi caso es Obdrag Prompt, en holandés. Pero Terminal en español. Y vamos a poner CD. Espacio. Y arrastramos esto aquí. Y damos a Enter. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es este archivito. Que yo se los voy a poner en la descripción. Perdónen, se los dejaré en mi web. Este archivito. Vamos a abrirlo. Y, pues, aquí tenemos todas las versiones de Mac OS para descargar. ¿Ven? Aquí están todas. Lo importante es que tienen que tener Python instalado en su Windows. ¿Vale? Python. Si no lo tienen instalado, pues van a Google y escriben Python o Python o Python, como sea. Y lo descargan. Es un software para programar. Y todo eso trabaja con ese programa. Entonces, vamos en este caso a usar Big Sur. Descargamos aquí Big Sur. Damos clic derecho. Copiar o simplemente Control-C. Y nos paramos aquí. Y damos Control-F y damos Enter. Y es para comenzar a descargar la última versión de Big Sur. ¿Vale? Está descargando, ¿eh? Entonces, mientras tanto. Ya vamos a cerrar esto. Ya está. Mientras tanto. Vamos a ir a la memoria. Yo tengo mi memoria conectada a la PC. Y, desde la memoria, vamos a tener que entrar aquí ahora. Vamos a ir a buscar. Y vamos a ir aquí a donde dice Particionar discos. Que esto es la utilidad que trae Windows para formatear y particionar tus discos. ¿Vale? En este caso, la mía se llama Nuevo Volumen. Pues la voy a formatear. Voy aquí a borrar el volumen primero. Ahora se va a borrar todo. Bueno, esta memoria es bastante lenta. Si tiene una memoria más rápida, pues por supuesto que funcionará muchísimo mejor. Bueno, ya está. Ahora vamos a crear aquí una petición nueva. Nuevo volumen. Fíjense, es esta. Nuevo volumen. Ok. 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 FAT32. Ahí tiene que estar el FAT32, ¿vale? FAT32. Y le ponemos aquí, pues nada, pues USB. Enter. Y completar. Y ahora va a formatear esta memoria en FAT32. Y se va a llamar USB. ¿Vale? Y hasta aquí salió. Y ahora aquí se va a poner en azul. Lo que significa que va a terminar. ¿Vale? Ya terminó. Le decimos que ya o no. Bueno, pues sí. Fíjense, sí. Ya está. Entonces, ya podemos cerrar esto. Aquí vamos a estar descargando. ¿Vale? Big Sur. Y vamos a ir. Ya se descargó, por cierto. Vamos a ir a la memoria que acabamos de crear. Que se llama USB. Es esta. Fíjense, ¿vale? USB. Y aquí vamos a crear, pues, un... Un momento. Déjame ver una cosa. Sí. Es el cartón de cejillo. Perfecto. Es muy importante que sepan que la memoria tiene que ser de 16 o 32 GB, creo que máximo 64. Pues si hay 128 o mayor, no se va a poder formatear en FAT32. ¿Vale? Entonces, pues, ya está la memoria. Lo que vamos a hacer ahora es aquí dentro que habrá una nueva carpeta. Y le vamos a llamar, también se lo dejaré aquí dentro, le vamos a llamar com.apple.recovery.boot. Y vamos a ponerle ese nombrecito. Y... Enter. Vale. Entonces, ahora vamos a ir dentro de esta carpeta que estábamos hace poco. Entonces, si se recuerda, aquí dentro, de OpenCore. Estábamos aquí ahora mismo, recuerdan. Más recovery. Aquí dentro va a estar entonces esta que se llama BaseSystemSunglist y BaseSystemDMG. Y seleccionamos los dos y la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí dentro. Pegar. Bueno, otra vez, memoria es lentísima. Por lo cual, va a tardar un poquito. Pero no importa porque vamos a ir haciendo otras cosas. Entonces, ya lo pegamos aquí. Y ahora vamos a hacer el próximo paso, que es... Ya esto lo podemos cerrar. Esto lo podemos cerrar. Y dentro de OpenCore, vamos a ir a X64, que es el sistema nuestro. El de ustedes será el mismo 99,9%. Y vamos a copiar esta carpeta de EFI y la vamos a pegar aquí. Y vamos a ir aquí detrás. Vamos a ir a Documentos. Vamos a ir a ConfigPel o SamplePelList. ¿Ven? Y la vamos a copiar. Y ahora, bueno, cuando se pegue este, la vamos a pegar aquí dentro de EFI OC. Y aquí vamos a pegarla. Ya está. Entonces, se está copiando. Es muy importante, chicos, que... En lo que se copia, les voy a explicar. Para hacer el Dual Bot, lo que tienen que hacer, ojo, lo que tienen que hacer, es si yo tengo ya mi disco instalado, imagino que todos ustedes estén desde Windows también. Estamos todos en Windows, es decir, tenemos todos un disco de Windows. Perfecto. Lo que tenemos que hacer ahora, cuando terminemos todo lo que vamos a hacer aquí, configurar las pelis y demás, para hacer el Dual Bot, lo único que tienen que hacer, ojo, es desconectan todos los discos de la PC y dejan solamente el disco donde van a instalar Big Sur. ¿Ok? Solamente dejan el disco donde van a instalar Big Sur conectado. Y conectan su memoria USB y bootean desde la USB, instalan Big Sur, lo vamos a hacer todo en el vídeo. Y ya una vez que esté instalado Big Sur, que esté todo terminado, etcétera, 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 apagamos la PC y conectamos entonces el disco de Windows, ¿vale? Y ya desde el mismo menú de Open Core vamos a poder seleccionar Windows o Mac OS. Si dejan el disco de Windows, importante que lo escuchen, si dejan el disco de Windows, se perderá toda la información y se va a romper el arranque de Windows, ¿vale? Entonces ya hemos copiado todo, ya podemos cerrar aquí. Ya tenemos aquí la carpeta con la instalación Big Sur y tenemos aquí la carpeta con el Fee. Esto es un método nuevo, ¿vale? Es la única manera que hay para poder descargar Big Sur, pero ustedes que se suscriben, están siempre al tanto de mi canal, son los primeros que se enteran cada vez que salga algo nuevo. Es la ventaja. Y entonces vamos a... Aquí. Y esto lo vamos a llamar, pues, vamos a llamarlo config. Enter. Entonces, dentro de Tools, pues, vamos a ahorrarlo todos. No queremos Tools. Y dentro de Quext, no hay nada. Dentro de Drivers, seleccionamos todo y simplemente dejamos Open Runtime. Y el resto, pues, chao. ACPI, bueno, nada, ACPI está vacío. Ok. Ponemos por aquí la ventanita. Recuerden, ¿eh? La última edición de Open Core tiene que tener 0.6.3. Yo sé que he dicho en el pasado, yo he dicho en el pasado que solamente funciona con 0.6.4 y que descargaran desde la edición beta, ¿vale? Open Core, les explicaré. Open Core no es... Los números no significan nada en Open Core. Los números significan solamente, bueno, que ellos le dan un número. Pero ellos mismos han dicho que ellos, los que hacen Open Core, los creadores, que son los chicos de GitHub, Asentera y demás, estos chicos, ellos sacan como, le añaden cosas, le van añadiendo cosas, ¿vale? No significa que la versión 6.3 va a tener unos cambios diferentes a la otra. Puede ser que tenga, puede ser que simplemente cambien un número, ¿vale? Pero yo pensé que era hasta la serie 0.6.4, la versión beta que saldrá esta semana, creo, la próxima, la versión final, era la única que soportaba Big Sur. Bueno, yo hice una prueba los otros días y funcionó también con 0.6.3, ¿vale? Entonces, pueden descargar 0.6.3. Y... Entonces, una vez que ya tengamos esto, vamos a ir entonces a la web oficial. Ojo, web oficial. Son los creadores de la guía, no soy yo. Son los chicos de Octania, Open Core, aquí está, bien claro. ¿Ok? Y vamos aquí, Getting Started. Y, bueno, aquí, y esto lo hemos hecho muchas veces, vamos a crear nuestra EFI ahora. Y vamos a, en mi web, no sé si yo lo tengo, no, no lo tengo descargado. O sí. Aquí, yo lo tengo descargado, aquí está. Pero bueno, en mi web, tienen que descargar el... PopperTree, ¿vale? Para configurar la playlist. Entonces, vamos aquí, en mi caso, yo tengo un Ryzen, ¿vale? Tengo un Ryzen. Y el Ryzen es una... Bueno, aquí está, AMD Ryzen. ¿Bien? Primero vamos a ir a los Gathering Files, ¿bien? Para descargar los documentos necesarios. Un poco pequeño está mejor. Y, pues, bueno. Clarísimo. Descargamos aquí este. Descargar. Seguimos. Este lo tenemos ya. Lo dejamos en la carpeta. Esto no nos hace falta. Esto es para los usuarios legacy. Es decir, las tarjetas madres antiguas. Que no soportan UEFI. Text. Ok. Filter SMC. Muy importante. La última versión aquí. Descargar. LILU. Última versión. Release. Descargar. Seguimos, seguimos, seguimos. Graphics. Esto es para todo el mundo, chicos. Seguimos. No importa qué sistema tienen. Tienen que usar estos. También para todo el mundo. Descargar. Seguimos. Ethernet aquí. Esto es para la red. La mía trae un Realtec RTL 811. Tienen que saber qué sistema trae su. Qué chip trae su tarjeta madre. Para eso vayan al sitio web oficial. De su tarjeta madre. Busquen su modelo. Y busquen donde dice especificaciones. Ahí debajo dice un apartado LAN. Les va a decir qué marca o qué fabricante hay que. En mi caso, Realtec. Descargo Realtec. Seguimos. USB. Bueno, aquí. Tienen que leer. Dice que si tienen un Coffee Lake contiguo. También les va a hacer falta. Esto es en caso que tengan un laptop. Y que si tienen un Sky Lake nuevo. Pues no les hará falta. Si tienen un Sky Lake contiguo. Con Sky Lake. Pues entonces van a tener que usarlo. Creo que Sky Lake es la serie 6. De procesadoras. De Intel. Aquí. Bueno, aquí tampoco. Esto yo tengo AMD. Aquí lo dice. No hace falta. Tienen que saber que si se tienen. Y si pues lo tienen. Pues van a tener que descargar también este. Bluetooth Wi-Fi. Yo tengo una FMV. Por lo cual. No me hace falta nada de esto. Broadcom tampoco. AMD. Bueno. No recomendado para Ryzen. Si tienen otro. Pues ya saben. Si tienen otro tipo de AMD. Pueden usar este Kex. Aquí le dice para lo que es. Voodoo. Pues nada. Yo tengo ya instalado el audio. El Apple LCL. Que la calidad es mucho mejor. La calidad de audio. Extras. Pues bueno. Extras. NVMe Fix. En mi caso sí. Porque yo tengo NVMe. Vamos a descargar NVMe Fix. Seguimos. Seguimos. Bueno. Aquí esto es para laptops. No es mi caso. Si tienen laptops. Tienen que saber aquí. Qué sistema tienen. Lo más importante que tienen que conocer. Es qué hardware tiene su PC. ¿Vale? Es lo más importante chicos. Qué partes tiene su PC. Su motherboard. Su tarjeta madre. Para que después. Desde aquí. Puedan descargar todos los. Las cosas necesarias. Y SSDTs. Bueno. SSDTs. Vamos a ir aquí. Vamos a dar clic aquí por ejemplo. Y vamos a ir aquí. Prebuilt. ¿Ven? Aquí. Y descargamos por serie. Intel Desktop. Están todos. Intel. Intel. En mi caso tengo un AMD. No sé dónde está. AMD. Zen. En mi caso es un Zen. Porque es un Ryzen. Y el Zen. Bueno. Aquí les dice. Bien. Si tienen. Estas tarjetas madres nuevas. Tienen que usar también este. ¿Vale? En mi caso yo tengo una X570. Y no me hace falta. Descargo este. Y ya está. Ya tenemos todo. Ahora vamos a poner todo esto en nuestra carpeta. No está de fin. Vamos a descargas. Ok. SSDTs. Van aquí dentro. ACPI. Listo. En VMFix. Bueno. Vamos a extraerlo. Vamos a extraer también este. Vamos a extraer los todos. HFC+. Esto es un driver. Viene aquí dentro. Ok. Y vamos a los text. En VMI. Bueno. Text. Realtec. Release. Siempre release. Siempre release. Text. 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 Apple LC. Text. Warrior Green. Text. Lilo. Muy importante. Lilo. Siempre. En Lilo. No funcionan a. Y virtual SMC. Text. Listo. Ya. Ya tenemos todo. Vamos a borrar todo esto. Recuerden. Si tienen mucho más SSDTs. Tienen que ponerlos aquí arriba. Todos los SSDTs vienen aquí arriba. Los kegs aquí en kegs. Y los drivers. Los .efi. Vienen aquí. Ya. Esto está listo. Lo borramos todo. Y tenemos ya los kegs copiados. SPI. Tools. Bueno. Resources. Bueno. Esto tampoco. Hemos llenado. ACPI. Drivers. En kegs. ¿Vale? Recuerden que esto lo hemos vaciado. Y aquí hemos borrado el resto. Solamente hemos dejado este. Y esto lo hemos añadido ahora. Entonces. Vamos a ir ahora a llenar nuestra config playlist. Y para eso. Vamos a ir a. No sé qué le pasa a mi gofa. Hoy. Perdón. Vamos a ir aquí a PopperTree. Vamos a. Extraer aquí. Recuerden. PopperTree está en mi. Website. ¿Vale? Se los acabo de enseñar. Ok. PopperTree. Vamos a abrir PopperTree ahora. PopperTree Master. Abrir. Mejor. Para que todos no tengan problemas. Click derecho. Abrir como administrador. Sí. Vamos a File. Open. Escritorio. Perdonen. USB. Estamos aquí dentro. FI. OC. Coffee playlist. Y vamos a. Estir aquí. Borrar. 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 ¿Ya? Vamos a hacer un File. Ojo Snapchat. USB. FI. OC. Seleccionar carpeta. Lo importante. Fíjense que esto está en ON. ¿Vale? True. Y ya hemos cargado todo. ¿Ven? Hemos cargado. Lo que viene siendo. Les voy a mostrar. Todos los text. Aquí están. Hemos cargado. Los SDTs. ¿Ven? Bueno. En mi caso. El. El SDT. Que está en True. Muy importante. Tiene que estar en True. Y. Pues los UEFI. Creo que están aquí. Si no me recuerdo. Drivers. ¿Ven? Open. HFS Plus. Y Open Runtime. Listo. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a. Ponerlo esto por aquí. Y vamos a ir a. Aquí. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a ir aquí a. Config. Dependiendo del procesador que tengan. Tienen que escogerlo aquí a esta lista. En mi página web. Hay un explicatorio. Hay una explicación. Mejor dicho. Final. Ven aquí. A la web. Vamos a ir a la web. Aquí detrás. Hay una explicación. De quiénes son. Pues por ejemplo. Los Intel. Un segundo. Vamos a buscarlo. ¿Dónde estaba? Coffee Lake. Ven aquí está. Aquí les dice. Las gráficas Intel. Y. Los procesadores. ¿Ven? Intel en principio. Todos son compatibles. Todos los Intel. Pero bueno. Aquí tienen todas las series. Ice Lake. Comet Lake. Etcétera. 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 Y. Por ejemplo. Si entran a Skylake. Van a ver. Cuáles son los procesadores Skylake. ¿Ven? Aquí están todos. Así pueden buscar su tipo. Es un pequeño truco que les he creado para que encuentren su procesador rápido. Entonces dependiendo del procesador que tengan. Pues llenen la Config Playlist. En mi caso es un AMD. Ryzen. Aquí está. Y vamos a enar. Seguimos. Bajamos. Ok. Esto lo tenemos ya. Lo acabamos de hacer. Una vez que hacemos el OC Snapshot. Pues añade. Se añade esto ya. Seguimos. Seguimos. Booter. Bien. Vamos por aquí. Booter. Booter dice que hay que ir a Quirks. Vamos a abajo. Quirks. Bueno. Esto lo dejamos como está. De virtualize MMO. No. Vale. No. Enable. Write on protector. No. Rebuilt up a memory map. True. Set of virtual map. True. Muy raro aquí. Dice que esto es este. Y este. Y este. Deben desactivar esto. Y los nuevos videos de las versiones X570 también. En mi caso yo tengo mis videos. Pero yo como. Bueno. Como yo estoy en el tema de Hackintosh. Yo nunca he actualizado mis videos. Porque no me interesa actualizarlos. Cada vez que se actualiza el video. Pues ya ves lo que pasa. Hay que. Siempre traer algún pequeño cambio. La BIOS. En el tema de Hackintosh. Por eso yo siempre recomiendo. Nunca actualizar la BIOS. Si está en el tema de Hackintosh. A no ser que se compre un procesador nuevo. Y sea un requisito único. Actualizarlo. Pero. Más nada. Si no tienen esa necesidad. Pues no lo hagan. En mi caso la dejo en Yes. Y. Sync runtime permissions. La dejo en Yes. Porque yo tengo un X70. Tengo un X70. Un X570. Pero lo tengo con la BIOS original. De cuando salió. Y sync runtime permissions. Sync runtime permissions. Le decimos. Sí. Ok. Seguimos. Kernel. Kernel. Ok. Vamos a los kernels. Los kernels vamos a tener que descargar los patches. De kernel. Los patches oficiales. Creo que aquí arriba. Aquí están. ¿Ven? Aquí damos a click. Y nos va a traer aquí esta carpeta. Estos patches para los que tienen AMD. Tienen que descargarlo. ¿Ven? Fue actualizado hace 5 días. Lo descargamos. Y. Voy a. Bueno. Esto lo voy a extraer aquí mismo. Fíjense en descargas. Porque ya hemos terminado con. La descarga de todo. Las traemos aquí. Y vamos a ir aquí a. Puppetry. Vamos a ir File. Open. Vamos a ir aquí entonces a descargas. Vamos a ir a esta carpetica que descargamos. Y aquí dentro. En mi caso 17. Que es el Ryzen. Y estos son el Bulldozer y el otro. El. ¿Cómo se llama? Cuando se me olvidó el nombre ahora. Son las otras series de AMD. Y aquí tienes también Ryzen. Trash Repair. Patches. Y la abrimos. Y entonces simplemente. Minimizamos aquí. Patch. Copiar. Bien. Cerramos. Y entonces. Vamos aquí a Kernel. Nuestro kernel de nuestra USB. Minimizamos todo esto. Y hay un patch aquí ¿verdad? Bueno. Este lo borramos. Y aquí dentro del kernel. Clic derecho. Pegar. Y tenemos el patch nuevo ya. Para Ryzen. Big Sur. Entonces. Cerramos aquí. Bien. Seguimos. Bueno. Estábamos aquí en. Aquí. Esto lo hicimos ya. Esta explicación la vamos a hacer ahora mismo. ¿Ven? Seguimos. Seguimos. Bueno. Aquí solamente hay que cambiar esto. Emulate. Emulate. Sí. Aquí. Dummy Power Management. True. Seguimos. 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 Force. No hay que hacer nada. ¿Ven? Esto son los patches. ¿Ven? Vamos a cambiar la explicación. Seguimos. Quirks. Oh. Quirks. Y aquí en Quirks pues. Panics. Panic. No hay que hacer. Dump. True. Power Time Out. Can't panic. True. Aquí está. Si. Port Limit. True. Listo. Seguimos. Misc. Está bien organizado. Deboque. Ok. Abo deboque. Yes. True. Abo panic. True. Disable watchdog. True. Target. Ente. Está bien. Listo. Seguimos. Security. Allow enviro setram. True. Allow set default. True. Scan policy. Oh. Zero. Secure boot model. Default. Ok. En mi caso lo dejo en default. Pues yo no uso NVIDIA drivers. Ni necesito los drivers web de NVIDIA. En caso que les haga falta drivers web de NVIDIA. Para los que usan NVIDIA es que no son compatibles. Bueno. En este caso no pueden hacerla porque tampoco es compatible con Big Sur para nada. Si están en high sierra y tienen que usarlo otra vez web de NVIDIA. Pues tienen que poner este en disabled. Vale. Yo lo dejo en default. Y aquí este es más importante de todo. Esto es crucial. Esto puede romper las PCs. Chicos. Hay que ponerlo en optional. Perdón. Este. Fault. Optional. Op-tional. Fíjense bien que es optional. Op-tional. Ok. Y enter. Que todo esté bien claro. Seguimos. En viran. Bueno. Aquí. Dependiendo de... Aquí les voy a explicar ahora. Esto es para el modo verboso. Para las letras. Para ver qué pasa. O de dónde se queda pillado. O si se queda pillado. Debook. Muy importante que lo pongamos. Debook. Control-C. Y aquí. Click. Espacio. Oh. Perdón. Click. Espacio. Pegar. Espacio. Próximo. KeepShips. Bueno. Esto es para guardar los TXT con... Los logs del OpenCore. Este también. Tenemos que ponerlo. En caso de que tenga Ryzen. Añadimos. Aquí les dice más o menos para lo que es. Bien. Si tienen el Above 4G Decoding Enabled. Pues no tienen que poner esto. En mi caso yo lo pongo. Porque yo no tengo esa opción en la BIOS. De mi sistema. Pero bueno. Yo siempre les digo. Si pueden poner aquí las cosas. Y así se ahorran. Buscar cosas en la BIOS. Pues mejor. Ya salen de... Ya matan dos pájaros a un tiro. Como se dice. Y Ausit. Que es para el audio. En mi caso es Ausit 1. Hay personas que no les funciona el audio bien. O que no les sale el audio por el audio HMI. O por otro lugar. Tienen que chequear aquí qué Ausit igual a qué tienen. Aquí hay una Support Codex. ¿Ven? Aquí entran. Y pueden chequear su sistema. Exacto. Qué code necesitan. Hay veces que es Ausit igual 1. Ausit igual 5. Ausit igual 20. Dependiendo de su sistema. Pero bueno. En mi caso es 1. Por eso yo lo dejo 1. Normalmente casi todo el mundo tiene Ausit 1. ¿Vale? Pero bueno. Y ya hemos terminado. Hay que poner una cosa más. Gráficos. En mi caso tengo una RX 5700. Y aquí dice. Si tienes una RX 5700. Tienes que añadir esto. O te va a dar pantalla negra. Entonces. Vamos aquí a espacio. Pegar. Enter. Y pues. Vamos a ver. Tenemos todo. Vamos a chequear nuevamente. Bien. Seguimos. 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 Aquí. Bueno. Importante. Tengo Julio. Tengo el idioma en ruso. ¿Por qué? Bueno. Porque pues cambian esto mal. Tienes que poner aquí String. Y aquí seleccionan en US. En inglés. Vale. Yo me imagino que más o menos todos tengan aunque sea un poquito de idea de inglés. Y inglés es el idioma básico de todos estos sistemas operativos. Por eso lo pongo en inglés. Pero aquí también hay una guía. Que pueden ver aquí qué sistemas son los que usan. ¿Ven? Español. Por ejemplo. ¿Ven? Van viendo. Yo lo tengo en U. En inglés. Y lo dejo así. Seguimos. Delete. Delete. ¿Dónde está? Ah, delete aquí. Delete aquí. I want to get a white flash. Yes. Delete white flash. True. Está bien. Seguimos. Platform info. Bueno. Esto es luego. Ustedes saben. Tienen que ver qué sistemas tienen, chicos. Yo lo dejo como está. IMAX 19,1. De hecho, mi IMAX está activado así. Pero aquí dependiendo del sistema que tienen, pues tienen que ver aquí cuál. Normalmente recomiendan IMAX Pro. ¿Vale? Tienen que ver aquí cuál tienen. Yo les recomiendo también que pongan IMAX Pro. Si están en Polaris y tienen un Ryzen, ¿vale? Pero bueno, aquí están las opciones. Aquí tienen que ver. Y seguimos. Vamos. Esto se llena después. Hay un video que yo hice que es post instalación. Está en mi canal. Vayan y mírenlo. Que es para llenar todo esto. Ahí les explico todo cómo funciona. El tema de Apple ID, IMAX y demás. Bueno. Seguimos. Estamos terminando. Bueno, ya habíamos visto. Y aquí hay que ir a cambiar dentro de V5 Quirks. Siempre busquen lo azulito de esto, ¿vale? Que estas son las cosas que hay que cambiar. Quirks. Unblock. FS Connect. No. Bueno. Está en no ya. Seguimos, seguimos. Listo. Hemos terminado. ¿Vale? Y aquí tienen que ir entonces a la BIOS. Los que tienen Ryzen, desactivar esto. Y los que tengan Intel, cuando ven aquí, también van a tener que ir a la BIOS. Lo importante es para todos los sistemas. Muy importante. Desactivarlo. Muy importante. Desactivarlo. AMD. Importante. Esto es el MPCI 2000 que lo acabamos de poner. Esto no es tan importante. Esto muy importante. Y esto también importante. ¿Bien? Entonces ya hemos terminado. Y para esto tienen que entrar a su BIOS. ¿Bien? Aquí lo dice bien claro. Que no se preocupen. Que puede ser que su sistema no traiga alguna de estas opciones. Para que no se vuelvan locos buscando. Pero yo sí les recomiendo que entren a todos los apartados de su BIOS. ¿Vale? A todos los apartados tienen que entrar. Y buscar estas opciones. La segunda foto con el teléfono. Y nada. Bueno. Hemos terminado. File. Save. Ya está. Listo. Y ahora. Podemos. Ir al próximo paso. ¿Qué va a ser? Apagar la PC. Ya. Tenemos la memoria. Aquí dentro. Con todo creado. OK. Todo perfecto. Y les pulsamos. Y ya está. Entonces. Yo voy a pasar ahora a desconectar mi disco de Windows. Y conectar el disco donde voy a instalar Mac OS. Con la memoria. ¿Vale? Yo les voy a enseñar en el video ahora. Bueno. La PC algo está encendida. La voy a apagar. Voy a apagar. No sé si lo pueden ver en el video. Bueno. Ahí no se ve muy bien. Aquí están todos mis componentes. La memoria está conectada. Y este es el disco mío de Windows. ¿Vale? Fíjense. Lo voy a desconectar. Voy por aquí. Y vamos a buscar el disco de. Para instalar Mac OS. Catalina. Es este. ¿Vale? Aquí vamos a instalar Mac OS. Catalina. Madre mía. Big Sur. ¿Vale? En este disco. Crucial. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Entonces. Yo los traigo por acá. Nos muevo un poco el lugar. Y vamos a prender la PC. Perdón. Prender la PC. Yo en mi caso. No voy a entrar en la BIOS ni nada. Pues yo lo tengo configurado ya. Y no me gusta entrar en la BIOS nunca con ustedes. Pues. No sé si me deja botear desde aquí. A ver. Menudo boteo. A ver si me deja. Bueno. No me dejó. Está boteando creo que va desde la memoria automáticamente. Porque como la memoria es el único dispositivo con arranque. El botea automáticamente. El botea. Bota. El botea automáticamente desde la memoria. Entonces. Madre mía. Esto se le escondría. Le dije que tenía que limpiarlo. Y no lo limpiaba. Está boteando desde la memoria. Está bien. Y. Bueno. Como les dije. Muy lenta. Ya está. ¿Ven? Y aquí entonces. Como yo tengo solamente. La memoria conectada. Y el disco. Donde voy a instalar. Big Sur. En la. Conectado. Él ahora me va solamente la opción de la memoria. ¿Sabes? Porque el disco ese está vacío. Y no tiene nada. Está limpio. Entonces. Y tampoco tiene ningún sistema operativo para botear. ¿Vale? Entonces. Por eso es que selecciona la memoria. Y aquí seleccionamos entonces. USB externa. Ahí está un poco con la luz. Pero bueno. Ahí está claro. Y dice. ¿Ven? USB externa. Entonces. Enter. Y ahora. Él va a botear. Arrancar desde la memoria. Y a instalar Big Sur. En el disco. Pero yo les voy a hacer todo el proceso. Completamente. Como siempre se lo hago. Y luego les voy a enseñar. Como es que se selecciona. Para entrar desde Windows. O desde Mac OS. Mi memoria es bastante lenta. Por lo cual. Tarda un poco. Pero bueno. Yo luego. En el video. Se lo voy a correr toda esta parte. Para que. No tengas que esperar. O ya está. ¿Ven? Ya luego que pasa. Esta parte va bastante rápido. ¿Ven? Yo les dejo a todos estos chicos. Por si hay algún error. Pues lo solucionamos juntos. ¿Saben? Como siempre hacemos. Fijaos que es rápido. Ya está. Importante. Tienen que tener. Su PC conectada a la internet. Aquí vamos a Disk Utility. Continúan. Vamos aquí. Todos los dispositivos. Y. Bueno. Yo les mentí. Yo tengo conectado aquí. Si otro disco. Pero bueno. Este no tiene nada tampoco. Este es un disco de. Con información. Aquí tengo los juegos. Videojuegos y demás. Entonces. Que no juego nunca. Pero los tengo. Aquí entonces vamos a ir a. El disco. Que es este. Vamos a. Formatearlo. El disco. Donde vamos a entrar a Big Sur. Le ponemos aquí. Big. Sur. Formato. APFS. Perfecto. Departición git. Ok. Borra. Listo. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Borrar. ¿Qué es esto? Big Sur. Big. ¿Qué pasó aquí? A ver. Un momento. Ah. Ahora sí. ¿Ven? Yo decía. ¿Qué es eso? Esto no es normal. Bueno. Ya está. Cerramos aquí. Vamos ahí entonces a. Reinstall macOS Big Sur. Clic. Continuar. Continuar. Ahora busca internet. Estamos conectados. Y ya. Como estamos conectados. Sin problemas. Pues venimos aquí. Continuar. ¿Dónde lo vamos a instalar? Pues aquí. Y que acabamos de formatear. Que se llamaba Big Sur. De FBD. Y ahora. Bueno. Él va ahora a descargar desde internet. El resto. Del sistema. Yo no voy a tocar más nada. Yo. Lo dejo descargando. Voy a dejar así. Algo presionando una tecla. Del teclado. ¿Vale? Para que él. No se apague. Porque si se apaga la pantalla. En modo ahorro. Perdemos la instalación. Y entonces. Si eso no lo queremos. Por lo cual. Yo voy a dejar ahora. Este teclado. Presionando. Este. Una tecla. Quizás una flechita. Flecha al lado. A ver. Ya está. Está ahí presionando flecha al lado. Que no significa nada. Y él. Así piensa que estoy aquí. Y entonces no se va a. Apagar. ¿Vale? Pues yo regreso. Cuando haya terminado. La instalación completamente. ¿Vale? Yo. No voy a tocar más nada. Yo dejo que se reinicie. Él va ahora a terminar todo esto. Se va a reiniciar. Nuevamente. Va a arrancar. Y yo luego no toco más nada. Lo dejo que él solo. Seleccione el disco de boteo. Y botee. Yo no presiono más nada. Ya no hay que presionar más nada. Recuerden. Tienen que tener. Todo desconectado a su PC. Solamente el disco. Donde quieren instalar. Big Sur. Y luego pueden tener. Otro disco. En el sistema. Con. Otro sistema operativo. Con arranque. Porque se les va a romper. Lo primero. Se les va a dañar. Y lo segundo. Pues. Van a tener que estar atrás. De la computadora. Para seleccionar. Desde el disco que quieren botear. Vale. Entonces nada. Yo lo dejo. Y paro el video. Y regreso con vosotros. En un rato. Bueno. Y ahora. Como les dije. Yo no toque nada. Y. Ya él. Llegó a esta pantalla. Es decir. Solamente. Sin yo hacer nada. Se reinicio y demás. Entonces. Yo voy ahora. A darle a lo que viene siendo. Clic a donde yo estoy. Y también. Pues. Ya completar. Lo que viene siendo. Toda la instalación y demás. La configuración del sistema. Óscar aquí un segundo. Que me pase siempre lo mismo. Ok. Seguimos. Ok. Esto aquí hay que hacerle continuar. Ahora no. Wi-Fi. Me vería un poco raro. Estoy conectado a internet. Pues cojo esta. No sé por qué me pide la contraseña. Vamos a ver si puedo. Como no me deja. Pues ya selecciono esta. Y. Voy a poner la contraseña un segundo. Bien. Ya la puse. Vamos a darle a continuar. Ahora no. Ahora no. Esto espera. Si miran el video que yo hice. Que está en mi canal. La de la post instalación. Vale. Y luego que una vez hagan el video. Ya pueden entonces hacer login con el Apple ID. Porque si no se lo pueden bloquear. Luego. Ok. De acuerdo. De acuerdo. Contrasen. Bueno. Nombre. Contrasenio. Y continuamos. Continuar. Pues no. Luego. Luego. Y. Entonces aquí. Modo auto o light. Escogemos. En mi caso lo dejo en light. Y él ahora se va a configurar. Y entonces hemos terminado lo que viene siendo la instalación. De mac. OS. Vale. Ahora. Ok. Este. Ok. Ya. Está instalado. Aquí está. Aquí lo tienen. Todo perfectamente. Radio. Etcétera. Etcétera. Como vean todo funciona bien. Internet también. Porque yo tengo la tarjeta Fenby. Y ahora vamos a enseñarle como. Bootear desde el disco. Vale. Lo que voy a hacer yo ahora. Es simplemente conectar el disco de Windows a la PC. Voy a apagar. Apagar. Ya. Sin hacer el vídeo que yo tengo en mi canal. Que es de post instalación. Siempre van a tener que bootear desde la memoria USB. Por eso es que. Yo les recomiendo primero ver el vídeo. Para que booteen sin la USB. Y para que también activen ya de paso. Lo que viene siendo el Mac OS. Y puedan usar el iCloud. Aunque lo pueden usar sin activarlo. Pero se lo pueden bloquear. Entonces voy a conectar un momento ahora el disco. De Windows. Bien. ¿Vale? Windows. Está. Está Departado bien. 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 Ahora voy a encender la PC Ya conecté el disco de Windows Y tengo el disco de Mac OS conectado Y también la USB porque bueno No hemos hecho el video de post instalación No hemos hecho los pasos aún Yo voy a dejarlo así a ver que sucede En principio debería entrarme O a Windows directamente O al menú Ven, están entrando a Windows directamente La idea es que nos bootee desde el disco De Mac OS Para poder seleccionar ¿Cómo se llama? Open Core O desde la memoria en este caso Voy a volver a reiniciar la PC Fíjense que carga perfectamente Porque bueno, no se dañó porque no lo dejamos conectado Si lo dejamos conectado Puede ser que se dañe y no bootee Y si lo dejamos conectado Y luego quitamos el disco de Catalina O de Big Super, perdónen Seguro que se va a dañar Es decir que siempre se recomienda Como les dice A ver si puedo entrarme en un nuevo bootee Si me permite Porque hoy estuvo un poco Pesada lo que viene siendo Complicada la BIOS No sé por qué me estaba dando un error No me dejaba entrar Ni entrarme en un nuevo bootee tampoco Ni a la BIOS Ni nada A ver ahora Pues se queda así Y Verdaderamente no sé qué es Creo que la BIOS mía tiene problemas O es un disco que está dando un tipo de problema Yo lo que voy a hacer entonces Es Cuando esto me pasa Si les pasa a vosotros Yo lo que voy a hacer Es voy a quitar todos los discos Y voy a seleccionar Bootear Desde el disco Voy a quitar Perdónen Voy a quitar el disco de Windows ¿Vale? Y voy a seleccionar En la BIOS del sistema Bootear Primero desde el disco De Desde la USB En este caso Que es donde tengo la EFI Con Open Core Y luego Ya una vez que hagan El paso Desde Post instalación Que copien la carpeta EFI Al disco duro Entonces van a poder Bootear ya Desde el disco duro De siempre Desde Catalina Y desde ahí Desde el Big Sur Y desde ahí Ya seleccionar el sistema operativo De cualquiera Bootear ¿Vale? Voy entonces A Palabra C De la disco de Windows A lo quité Y ahora voy a vender nuevamente A ver si puedo entrar A la BIOS Para seleccionar Booteo siempre Desde la De Open Core Desde la EFI A ver si me quiere entrar Ya ¿Ven? Entonces aquí Yo voy a seleccionar Entonces Modo avanzado Booteo No entiendo Por qué esto Tiene que estar apagado De hecho Aunque estaba apagado Hamos recuerdo Ok Deshabilitado Está bien Eh No entiendo Ahora por qué Creo que esto era habilitado Ahora mismo no recuerdo Eh no No es deshabilitado Está bien Deshabilitado Deshabilitado Entonces vamos a seleccionar Aquí Desde donde queremos Bootear Bueno Yo en este caso Opción 1 Pues lo voy a dejar Siempre Eh Open Core No sé si me dejará aquí Aquí no Aquí está Opción 1 Oh Eh UFI Aquí está Aquí UFI Open Core 2 Y Opción 3 Pues Eh Debería ser el disco de Windows Pero bueno Cuando pongo el disco de Windows No me entra la BIOS Subban Voy a apagar la base Yo ahora dejo que abriendo y apago Ok Ahora con este disco de Windows A ver si ahora quiere bootear Desde la memoria Y no entra directo a Windows Normalmente él lo hace ¿Vale? ¿Qué pasa? Que puede ser que mi disco de Windows Ya esté un poco dañado Con el tema del Open Core Porque yo lo uso siempre Y Eh Puede ser que ese sea el motivo Ahora mismo ¿Ven? Él entra directamente a Windows Cuando él debería entrar al menudo Open Core Eso es bastante frustrante para mí Voy a reiniciar nuevamente Porque cuando entro la BIOS Tampoco me vas a entrar la BIOS Ni me vas a entrar el menudo Booteo ¿Ven? Y es mi BIOS Es mi BIOS Que está Eh Ah mira Así me dejó Ahora sí me dejó Vamos a ver aquí Booteo ¿Ves? Esto no Aquí hay que seleccionar Booteo 1 Entonces UEFI Y Booteo 2 Pues Eh Open Core Y Booteo 3 Pues Lo quitan Entonces F10 En caso que hayan hecho el video Esta es la memoria ¿Vale? Pero en caso que hayan hecho el video Pues Eh Aquí les va a salir la opción Simplemente del disco duro Vuestro Donde instalaron Eh Big Sur ¿Vale? El video que les digo de post instalación Que lo que hacemos es copiar la carpeta FI De la memoria Al disco Y así ya bootea directamente en el disco Sin la memoria Ahora estamos booteando desde la memoria Que es el objetivo F10 Ok Vamos a ver si ahora El entra al menudo Open Core Aquí arriba Que es el objetivo Vamos a ver Ahora tengo que echar aquí arriba El menudo Que veo la memoria encendida ¿Ven? Aquí está Entonces ya para bootear Tenemos las opciones de entrar a Big Sur Que es el que instalamos Así se hace el doble El boteo El Duopost Eh Big Sur Que es el disco que instalamos Tenemos Windows Tenemos esto Que no hay que tocarlo Y tenemos esta opción Que tampoco hay que tocarlo Y este es el USB Que es bueno Que es el que tenemos conectado Una vez que hayamos hecho el video De post instalación Lo que está en este USB Se copiará a este disco Y ya saldrá solamente Big Sur O Windows Entonces ya Es bootear desde aquí Y nos da la opción Del mismo Open Core De entrar a Windows O a Big Sur O sea ya Así es como es chicos Así se hace el Duopost Y es muy sencillo Como ven En mi caso A mi me dio este problema Pero eso viene ya Desde hace un tiempo Y tiene que ver con Windows Propiamente Y no con Con Big Sur Con Catalina Perdón Con Big Sur Con Mac OS Pero A ustedes No les debe dar Ningún tipo de problema ¿Sabes? Espero que el video Les haya sido claro Y que les haya gustado Y si hasta ahora Están viendo el video Y no se han suscrito Por favor Suscríbanse al canal Así siempre están al tanto Yo seguiré siempre Subiriendo videos Cada vez que hago Nuevo Actualizaciones Nuevos tutoriales Y demás Constantemente Y nada Les agradezco muchísimo Por quedarse hasta ahora Y nada Y nos vemos en la próxima Yo simplemente Voy a decirle ahora aquí Bootear desde Big Sur Porque bueno Windows ya vieron que bootea Y nada Y Nos vemos en la próxima Por cierto Se está demorando Porque la demora Es un poco lenta Pero ahora hay caca ¿Ven?